hola gente linda bienvenidos a otro gameplay en el canal de dating estamos jugando dios máquina y habíamos hablado con miller nos había mandado gol en city para hablar con un contacto que lo encontramos pero está preso no quiere jugársela porque dice que lo van a matar si no dio dos pistas nos dijo que algún policía puede tener el pase o hablar con una x persona para poder llegar a donde queremos llegar dentro de la ciudad vamos a ver cómo nos movemos vamos a volver a los objetivos a ésta quería acabar los objetivos hablar con lois gallois ese es el tipo que tenemos que ir y tenemos dos secundarias que no sé si vamos a vamos a dedicar a la primaria vamos a ver si podemos hablar con este con este pibe parece que es afuera recuerden que acá entramos peligrosamente no sé si podemos salir volver a salir por acá nos agarra y si nos pica creo que no vámonos por acá dónde va no hay nada yo pensé que había alguna salida acá no tenemos nada nada por acá salimos así que nos vamos a volver a poner vivos es por ahí chau chau lo hicimos bien bien eso está adentro está arriba me parece que están ahí no tiene que haber alguna entrada alguna entrada alternativa no interviráis atrás y esta es la zona vamos por arriba no debemos detenernos calculo que están arriba no os metáis en el chile hay un griterío qué es eso suena como a cárcel no puede que hayas salvado muchas vidas contándonos esto meta claro que sí soy un héroe apuesto a que levanta en una estática porque todos tenemos miedo si tu hermana está en la HARD somos los únicos que podemos ayudarla yo creo que algún lado de estos vamos a tener alguna entrada en un otro lado hay una escalera hacia arriba eso queríamos 26 metros ya tenemos autorizado la última vez la última 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 pensé que por este lado podíamos llegar en el país que me alejé demasiado ¿no? hay alguien que está hablando en la oreja me tiene patilludo ¿qué es esto? está abierto a desardar a la caja fuerte cajones munición estoy lleno la mar en coche munición de dardo aturdidor tira algo ¿qué podemos tirar? ¿qué es esto? munición de escopeta bien ¿y por qué no la meten en la escopeta? y esto no se puede a ver examinar combinar con escopeta discopeta táctica perfecto y no lo podemos no examinar y las balas ¿por qué no se las puedo meter? a ver tuercas munición multiherramienta ¿esto para qué sirve? diapositivo pirateo este si lo quiero perfecto lo tenemos nos viene a ver vamos a pirotear aquí vamos derecho que dice reclutado la comunicación automática para que estoy fuera de la oficina gracias por su comprensión envío de ayuda en primer lugar lamento oír que los productos esos problemas cumplen no lo voy a leer todo esto no me parece que dice esperamos que sea bienvenida al alojamiento nada nada interesante bueno con esta máquina nueva calculo que vamos a poder ahora por acá hay una subida bien 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 estaba en el pozo costo ha subido lo que ha pasado dicen que llegaron los polis y mataron a golpes a un chico si fue alto horrible lo había hecho la furia está fuera de punto se puso al 27 ahí vamos por acá hay policías en todo pronto más arriba ¿no? si señor esto es como como una ciudad oculta una cosa de locos pingüino príncipe pingüino ¿y qué hago con el príncipe pingüino? bueno a ver ¿qué tenemos por acá? inventario lleno y algo tengo que tirar plantilla de mina no entiendo tengo 30 de estos fabricar examinar mover 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 al depósito almacén ¿cómo lo muevo al almacén? paquete de praxis 1 no sé cómo lo muevo al almacén pero bueno esto podemos equiparlo está equipada la granada esto lo podemos tirar como mierda lo tiro pero ¿cómo lo saco del inventario Jorginho? Jorginho almacén enviar al inventario ahí está bien enviar al inventario esto enviar al inventario bien a ver si tengo un espacio parece que sí bien esto lo voy a poner en el 1 supongo que hice un poco más despacio a ver si lo puedo agarrar no inventario lleno pero por qué no libero nada esto esto lo tengo en el inventario pizner usar mover combinar pilsen mármol es una cosa para tomar descartar perfecto ¿y esto qué es? cerveza descartar perfecto ¿y esto qué es? neurocina no esto me lo quedo software revelado bien bueno ahora sí tenemos tenemos un espacio efecto después veo tengo que liberar el espacio ¿no? otra máquina en realidad me importa un choto la máquina que pueda tener ahí a ver más interesante esto una ducha es eso sí señor una ducha nos han atribuido este reciente acto de violencia a todos los aumenta no solo ahora ¿y ahora? sí, sí estamos cerca camina por ahí a ver ¿qué hay acá? no esto que es una puerta que onda tiene una granada sin querer para abajo me están buscando supongo que me están buscando la cagué tiré una granada mal bueno bueno se terminó la búsqueda estamos bien estamos bien estamos bien volvamos el tema es que tengo que ir por ahí arriba si me voy a subir si me voy a subir arriba si me voy a subir arriba a este este estúpido no hay sospechosos a la vista no hay sospechosos no hay sospechosos se han vuelto locos van a masacrarnos para para no hay sospechosos es abajo hay que bajar es abajo continuando la postura también permitir el acceso a su barrio a nadie a su barrio no van todos podrías hacer algo al respecto es una operación de la policía estatal es abajo o arriba pero por qué no me puedo subir a ningún lado creo que está arriba no sé si está arriba ahora vamos a ver el mapa hay una escalera ahí bien vamos a buscar la escalera al final oh escalera tiene que ser abajo entonces es acá pero aquí tiene que ser por acá otra vez dos veces la hice dos veces pasé por acá ¿cuál? no sé si está no sé si está no sé si está no sé si está No importa que sean abuelas o estudiantes Si están aumentados son una amenaza A que tengo razón Eso es lo que decía antes del incidente Es increíble que bombardeen nuestra ciudad Y se quejen por sus derechos Claro, Racker habla de los derechos de los aumentados Como si fuesen una raza diferente ¿Nacen sus hijos con aumentos? No, a la mierda sus derechos Habría que deshacerse de todos Y ahora Creo que está muy bien ¿Será abajo o arriba? Uy, mira lo que es esto Qué buena que está la ciudad ¿Y ahora qué? Está adentro, está adentro Sí, señor Con esto Qué sorpresa tan agradable Con todas las cosas feas que están pasando fuera Hoy no esperaba tener ningún cliente ¿Eres Luis Galoas? Y tanto que lo soy ¿Te manda alguien? Me encantan los clientes satisfechos ¿Me puedes decir quién es mi benefactor? Tibor Sokol Ah, pobre Tibor Adela debe de estar cabreándose Por el amor de Dios Pero, ¿en qué puedo ayudarte? Ah, entrar a Ark Tibor me dijo que podrías ayudarme a entrar en territorio Ark sin que me detecten ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo exactamente? Que lleva suministros a Golem para Talos Racker De extraperlo Caramba Tibor tiene una lengua muy larga ¿No te parece? También dijo que seguramente me pedirías algo a cambio Qué chico tan majo Siempre pensando en los demás Sí Da la casualidad de que necesito a un hombre de tus características La policía ha confiscado algunos de mis artículos Algunas cajas de neuropocina y otros artículos menores Los guarda en un almacén seguro a la entrada del mercado Así que para que me des acceso Solo tengo que recuperar unas cosas de unos polis que maltratan a los Aumens Sería una forma muy convincente de demostrar que no perteneces al cuerpo policial Si hace falta, vale Perfecto, esperaré impacientemente tu regreso Pero antes de que te vayas ¿Te interesa algo de lo que vendo? ¿Qué vende? Vamos a ver qué vendes La mejor selección de artículos de toda la ciudad Aunque yo lo diga Compra Munición 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 de fusil Quiero Munición perforante Disponible Disponible 3 Las quiero, sí Inventario lleno La mar en coche con el inventario No te interesa nada Aguante chico, aguante Déjame salir y ahora vemos Debo irme Es una pena que te vayas tan pronto Pero espero volver a verte Necesito liberar el inventario Necesito tirar algunas cosas ¿Esto qué es? Munición de fusil de combate Pero tengo ¿Por qué no lo carga? Tengo solo 14 Es el tema 6 de estos Acá me dice 8 Este tiene 30 Bueno, en verdad tengo No sé por qué En verdad tengo Bueno Bueno, vamos Recupere la mercancía Dale, vamos a recuperar la mercancía No seas así, tío Sabes lo que está pasando Lo que está en juego Dale, ahora me he entendido Adiós Bien, dónde están los Si pudiéramos ir por acá Qué bajar, qué onda Lo necesitaba Son estas dos, ¿no? Son estas dos, ¿no? Es acá adentro Tenemos un policía acá Por favor Somos hermanos No sé si hace una guardadita acá Capaz que hace una guardadita acá Dios Mi piel Tirar a este boludo Hazme feliz ¿Qué dice? ¿Slychaste tu rakerovu správou? No sé si o no Máme misle Por la duda contigo Ni a la esquina Takovej, čisté Lo puedo meter acá A ver, vamos a guardar primero Vamos a guardar primero Porque no quiero quilombo Listo Ahora sí se la vamos a dar Todo bajo control Perfecto No tiene nada Mantener para arrastrar Pero el propio Rackier Sigue sin permitir el acceso Para su barrio A nadie ajeno hará Otro ejemplo De protestas pacíficas Sin duda Con vosotros Seréis en esa No te acercas a mí Cerdo Pasito 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 Nechete me pejt No sé si No sé si Final del pánico Falta poco y después entramos 70% ni me voy a acercar perfecto, tenemos que entrar ahora hackear información de pirateo que no puedo entrar y como entro intentos 3 dice yo ahora vamos a piratear esta bien, tenemos acá el nodo un nodo allá y un nodo acá a dos puntos bien acceso concedido bien perfecto a ver munición de dardo donde está lo que necesitamos del piveste recuperar la mercancía de galos es uno de dos es como entramos a ver tabular que querés con el tabular a ver examinar qué es esto plantilla de mina plantilla de mina es una mina terrestre multifusión configurable en el campo de batalla e instalada por el usuario para un antipersonal es una mina pero no yo necesito una mina yo necesito entrar cómo voy a entrar ahí si está bloqueada la puerta quiero saber tres intentos de tres si no calma 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 tiene que haber alguna otra forma de entrar acá el grupo santo arqueología y construcción calidad excelencia santo no el libro no esto necesito entrar ahí capaz que el policía que limpie tenía alguna todo está acá no tenía nada de ser una pachita al nivel de pirateo de esa cosa y cómo voy a entrar si no tengo forma dice el dispositivo de pirateo portátil y lo tengo algo construy yo cuantas tengo 70 tuercas munición cartucho tesla necesito recuperar la mercancía el asunto es cómo entro acá dice tres intentos de tres yo no en ningún momento hice ningún intento que se pueden hacer para que se una del 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 Es por acá. Serán arrestados y enviados a zonas designadas solo para Aumens. Preocupa sobre todo la seguridad, especialmente tras el incidente, donde millones de personas perdieron la vida por aumentos defectuosos. Es acá. Estamos acá. Es acá. Dos de dos. Vayámonos. Chau. Fuimos. No puedes abandonarme sin más. No puedes abandonarme sin más. Una bala para cada uno de ellos. Vamos, era por acá. Ya me perdí por donde era el tema. Por allá. Por favor, somos hermanos. Bien. Tenemos la mercancía. Adiós, jeque. Qué bueno. Vamos a investigar un poco acá. No vamos a venir más después a la ciudad. A robar la tarjeta de crédito. A robar la tarjeta de crédito. Mire que está jugando al ajedrez. Soy nuevo, si. Uh, que está cocinando doña. No hay economía Ni créditos que cambien de manos Tengo un hambre Cocíname algo Bueno, está Ya me tengo que ir, porque si no Estoy para arriba Por acá no era ¿Qué es esto acá? Es ahí abajo Bonito Ya, 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 es por acá Es por acá Bueno, lo tenemos Acá te perdes, ¿eh? Bien Bienvenido otra vez ¿Has traído los artículos de los que hablamos? Aquí tienes Fantástico Y a cambio abriré la puerta de seguridad al final de esta habitación Al otro lado encontrarás una escalera que lleva a donde quieres ir Te estoy sinceramente agradecido por tu ayuda El placer ha sido todo mío Por el amor de Dios Nos vamos, Ark Cuéntame No seas idiota No seas idiota Sabes lo que está pasando Lo que está en juego Solo los mejores y más brillantes Jensen Jensen, me siento un poco solo aquí arriba ¿Tienes alguna novedad? Sí He descubierto que los favores son la moneda en Golem City Volvemos a la acción Me dirijo a una zona llamada La Garganta Debería llevarme directamente al territorio del Ark Bien, informaré a Miller y haré un vuelo alto para reconocer el terreno Recibido Bueno, muy bien gente Creo que acá vamos a ir dejando Estamos adentro Y ahora queda ver qué pasa en el próximo capítulo Los quiero Los llevo en el corazón Y nos vemos en el próximo de Dios Máquina Chau chau Los quiero Chau